... Esto pasa ahora. Vamos a volver donde estábamos trabajando con Daniel, Sarmiento y Catamarca. Retiran la camioneta que cayó en el pozo, Dani. Sí, Juan, lo están intentando. Ustedes pueden ver ahí una camioneta de la Municipalidad de Rosario, el trabajador de... el trabajador de... de Tránsito Rosario, perdón, perdón que me distraje, pero estaba viendo algo que parece tragicómico, porque en la esquina hay un camión de una empresa que trabaja para aguas y que sería la que viene a tapar el pozo, o casualidad, vendría a tapar el pozo donde se cayó la camioneta. La verdad, llama mucho la atención, ¿no? Que en este momento aparezca la empresa que trabaja para poder tapar el pozo. Después de más de media hora trabajando en el lugar y con la cobertura cerca de lo que sucedió, que aparezca en este momento. Llama mucho la atención, no le vamos a preguntar al dueño de la camioneta en este momento, porque están ocupados tratando de sacar el vehículo. Decía, es una camioneta de la Municipalidad de Rosario, que han dispuesto para tratar de ver cómo hacen para sacar esta camioneta y lo que han hecho es poner algunas lingas con un hierro en la parte trasera, en lo que es el tren trasero, para ver si pueden retirarla levantando la camioneta. Hay que ver también si el conductor podrá participar. Bueno, ahí... A ver, perdón, señor. ¿Ustedes vienen a tapar este pozo? Sí, señor. ¿Eso estaba previsto o les avisaron ahora? No, no, llamó ahí, tienen que hablar con el inspector de agua. Nosotros vinimos así, nos mandaron de... Nos mandaron ahora. Todavía ni siquiera almorzamos. Por eso, pero digamos, pero les avisaron ahora. Sí, hace ratito. Muchas gracias. No, gracias. Bueno, les avisaron ahora que tienen que venir a tapar el pozo. Primero habría que sacar la camioneta para después poder tapar el pozo, que es lo que van a intentar hacer. Insisto con esto. Primero hay que sacar la camioneta que se cayó en el pozo y después tapar el pozo o haber tapado el pozo antes, ¿no? Que aparezca el camión ahora parece un chiste, realmente parece un chiste. Pero bueno, sigue el tránsito cortado, hay una camioneta de aguas, que es la que está interrumpiendo el paso. También hay gente de la dirección municipal de tránsito, mientras siguen tratando de trabajar. Hay una sola persona ocupada que, por supuesto, se ocupa todos los días de ver cómo hacen para poder sacar vehículos que están mal estacionados, porque son las grúas que sacan los vehículos que están mal estacionados. Vamos a ver de qué manera lo van a sacar. No, la verdad es muy problemático poder sacarlo, porque se puede hacer... Bueno, ahí está saliendo y salió, finalmente salió. Finalmente lo han podido sacar, por suerte lo han podido sacar. Ahora sí van a poder tapar el pozo. Reitero, está el camión de la empresa que hace los trabajos para aguas santafesinas. Y ahora sí, seguramente, una vez que puedan bajar la camioneta y este hombre pueda retirar la camioneta, vamos a ver. Imagino yo que también va a seguir interrumpido el tránsito, porque ahora ya han podido sacar la camioneta, con lo cual ahora sí van a poder tapar el pozo de esta obra que ya lleva semanas aquí en Sarmiento al 300. Y hace algunos minutos una vecina, que anoche pasó por el lugar, nos comentaba, ellos viven por calle Tucumán, y nos comentaban, yo le pregunté si tenía algún tipo de señalización, si había algún corralito de madera, y me dijo que anoche no había absolutamente nada en este lugar. Sí había maderas, ¿no? Que son esas maderas que quedaron en el pozo. Hoy, precisamente, pasé y vi eso. Y las maderas, alertando que pasaba algo, que había un pozo, que no se podía circular por ahí. Claro, que es habitualmente lo que hace la gente, Juan. Claro. Viste que cuando hay un pozo, a veces los vecinos son los que ponen ramas, o algo que llame la atención para los automovilistas, los ciclistas, los motociclistas. En este caso, nosotros cuando llegamos hoy, había unas maderas, el corralito está todo roto, y la vecina nos confirmaba que anoche pasaron por acá, y les llamó justamente la atención. la dimensión del pozo, y que no estuviese señalizado. Evidentemente, en algún momento estuvo señalizado, pero esas maderas se rompieron.